Hello riders, soy Águeda y hoy descubrimos la equinoterapia Bienvenidos a un nuevo vídeo, he vuelto a mi sitio de equinoterapia favorito porque, bueno, grabé un vídeo, ¿vale? y ya hicimos como una parte con algunos usuarios que, bueno, que vimos un poco que tenían autismo, etc. y ahora, bueno, ellas me dijeron que era también muy, bueno, bien de ver la parte también de personas que tenían como más parte de discapacidad física entonces es lo que hoy vamos a ver aquí contarnos un poco con qué tipo de usuario trabajáis en esta parte Muy bien, hola, yo soy Eva Bueno, nosotros la parte de discapacidad física trabajamos con muchos diagnósticos todos los diagnósticos tienen que haber estado dados por un equipo médico no cogemos ningún usuario que no tenga un diagnóstico clínico a partir de ahí tenemos fisioterapeutas dentro del equipo y trabajamos con diferentes diagnósticos, está una atrofia muscular, síndrome de red y cada uno de ellos, ¿vale? se trabaja de una manera parecida usando o utilizando, en este caso, nuestro compañero el caballo para aportar diferentes beneficios a todo Vale, porque, ¿qué beneficios les trae la parte del caballo a este tipo de personas con estas discapacidades? Bueno, aparte de la parte emocional que ya comentamos la última vez, la parte cognitiva también se trabaja porque hay muchos usuarios que no solo presentan, o sea, no se separa el decir este es físico y solo trabaja lo físico, es como un conjunto, ¿no? Los usuarios que son más físicos, es un chaval, un niño, una niña que tienen diferentes necesidades una de ellas es la física, o sea, que trabajamos la parte emocional, la parte cognitiva pero a mayores, el caballo lo que hace es aportarle ciertos beneficios de movilidad sobre todo ¿vale? uno de los beneficios es la temperatura corporal, como es un grado, grado y medio superior a la humana lo que hace es que esa temperatura la imprima en el usuario ¿por qué es importante esto? porque hay muchas patologías y muchas condiciones físicas que tienen un síntoma que se llama espasticidad, ¿no? sobre todo en espasticidad ¿qué pasa? que la espasticidad es cuando se comprime mucho el músculo, para decirlo de forma llana ¿vale? seguramente me ve un físico y me da un collejón pero es básicamente que el músculo se contrae, que no sabe regular el tono muscular ¿vale? el calor lo que hace es relajar esa musculatura por otro lado, el movimiento del caballo en el paso se ha demostrado además, a nivel emocional, los estudios no son tan fehacientes pero a nivel físico sí hay estudios reales, donde hay unos resultados reales el movimiento que aporta el caballo es un movimiento en tres dimensiones y lo que hace es imprimir en la cadera humana la marcha del paso, de caminar cuando caminamos nuestra cadera se mueve de una forma determinada ¿vale? para adelante, para atrás, de derecha a izquierda y oblicuamente cuando uno se monta encima de un caballo, ese movimiento de su dorso imprime en la cadera ese movimiento, ese beneficio sobre todo se ve cuando esta persona tiene movilidad reducida va en una silla de ruedas o simplemente no tiene un patrón correcto de la marcha aunque camine, no tiene un patrón correcto de la marcha por lo tanto, el que el caballo se mueva de una forma determinada y haga que sus caderas y su cintura pélvica se mueva de una forma determinada ya tiene un beneficio de movilidad pero no tan solo es eso, sino que el caballo imprime unos 110 impulsos por minuto a lo que es la estructura ósea y muscular del jinete ¿qué hace eso? que personas que van en silla de ruedas que no pueden caminar o personas que tienen una movilidad reducida hace esos impulsos, hace que la musculatura de enderezamiento y la musculatura, sobre todo la del core, se trabaje de forma involuntaria simplemente te sientas encima del caballo te moviliza toda la estructura y tus músculos se van activando no tiene que hacer nada el que está arriba y por otra parte, hay un movimiento intestinal importante cuando montas a caballo, lo que haces es mejorar toda la motricidad del intestino aparte de todo lo que hemos hablado, de emociones y demás Genial, Jolín, que súper explicación la verdad que es que me encanta siempre que vengo aquí y ver a que ellas decían ¿no se está muy bien? yo Jolín, pues lo hacéis súper bien vale, entonces, yo quería preguntaros un poco porque vimos en el otro vídeo un tipo de juegos que vosotros hacíais con estos usuarios que se montan entonces, ¿tenéis alguna cosa diferente que hagáis con los que tienen la parte de discapacidad física en cuanto a juegos o en cuanto a actividades? cuando trabajamos la parte emocional con ellos son los mismos juegos la gran mayoría son los mismos sobre todo los que son cognitivamente más altos que tienen un nivel cognitivo más alto utilizamos juegos parecidos luego, para la parte más física utilizamos a veces los estribos o gomas que puedes poner en algún sitio para trabajar la musculatura o la apertura o diferentes partes o tocar la grupa del caballo cuando eso, normalmente con los usuarios cognitivos estás haciendo otro tipo de juegos pero más o menos vale, bueno, yo creo que como preguntas ya está ¿planteáis un poco la sesión igual que con el resto de usuarios? es que no es igual porque cada usuario es independiente por lo tanto, Pepe y Juan uno es físico, uno es cognitivo no es igual, pero me da igual que sean cognitivos los dos físicos o sea, las sesiones se plantean individualmente a ese individuo según las necesidades que tenga en ese momento y las circunstancias que haya en general por lo tanto, no, nunca se plantean las sesiones iguales genial, pues ahora vamos a ver algunos de los usuarios también os voy a grabar el cuadernes que a mí me gustó mucho la última vez porque hay todos los juegos y creo que es muy guay lo vamos a grabar un poco y seguimos vamos a trabajar con la primera usuaria cuéntanos un poco bueno, ella es Tere es una chica de 33, 34 años tiene síndrome de Rett y sobre todo lo que trabajamos con ella si habéis visto a la hora de relacionar bueno, si veis ella el patrón que tiene de las manos es cogerse y engancharse, ¿vale? esto es muy típico de las niñas con síndrome de Rett y lo que hacemos es cuando está a pie a tierra es abrirle las manos y que ella acaricie el caballo y que sienta el calorcito para que vaya abriendo las manos nosotros nos cepillamos con ella y encima del caballo también rompemos un poquito este patrón que tienen las manos ¿vale? por otro lado Tere camina en bloque si la habéis visto camina totalmente en bloque no disocia la cintura pélvica de la cintura escapular y por lo tanto lo que buscamos en el caballo es esa disociación ¿no? el que ella se siente primero que reciba ese calorcito porque también tiene un poco de espasticidad y segundo que disocie la cadera pélvica de la cintura pélvica de la cintura escapular ¿vale? de esta forma moviliza todo lo que es la parte de las caderas y por otro lado toda la movilización intestinal que a ella le va muy bien ¿vale? porque sí que es verdad que siempre tiene problemas digestivos y demás y el montar al caballo moviliza toda la motricidad motricidad intestinal genial pues vamos a verla trabajar un poco aquí en la rampa es donde se suben ya y pasan a montar al caballo la primera usuaria del día que es Teresa que ya os lo hemos presentado y vamos a ver como la ayudan siempre como veis hay como muchas personas para que todo sea seguro para que los usuarios estén tranquilos y tengan toda la ayuda necesaria ahora tenemos a Teresa trabajando un poquito lo que hemos dicho antes de romper el patrón de las manos si veis mueve mucho los hombros de adelante hacia detrás por lo que hemos dicho de que va en bloque intentamos que el paso del caballo mantenga un poco más estable la espalda y mueva un poquito la cintura con que lo mueva un poquito me doy por contenta y toda la movilidad que eso le proporciona con ella no trabajamos mucho a nivel cognitivo porque su nivel cognitivo es un poquito más bajito y la estimulación que pueda tener es el entorno propio y lo que nosotras podemos hacer ahora pondremos un poco de musia porque Tere es muy marchera y le encanta el mamma mía y la Beyoncé anda perfecto vale chicos pues hemos vuelto al guadernes con el armario de juegos cuéntanos un poco algunos de los juegos y bueno también veremos lo que utilizáis para las personas con discapacidad física vale para las personas como hemos dicho antes en mucha en mucho volumen son niños y por lo tanto los niños que hay que hacer jugar por lo tanto podemos trabajar lo mismo que trabajamos en las áreas cognitivas en las áreas físicas con la diferencia de que por ejemplo a un niño con autismo estos son los orbits que tienen como es muy guay tocarlo es muy guay entonces sí que es verdad que con un niño con autismo lo que haces es trabajar las texturas pero con un niño físico por ejemplo lo que haces es la motricidad fina de coger un orbit sí y tirárselo a alguien vale por ejemplo sí yo que sé por ejemplo todo lo que sea motricidad fina de las manos el poder coger objetos con unas pinzas todo esto es motricidad fina y fortalecimiento de las manos de los brazos y demás trabajamos con aros para que vayan a ponerlo a las orejas del caballo que le pongan los pendientes se lo entrega a algún compañero hacemos algún juego más organizado lo de las pompas hay mucha gente hay muchos usuarios que al tener una patología física el tema respiratorio lo tienen afectado por lo tanto si nosotros le pedimos al usuario que sople lo que hace es motivarlo para que sople y que utilice la capacidad pulmonar vale no sé mil cosas hay mil juegos sí hay muchas cosas las pelotas las pelotas las utilizamos mucho también para lanzar para coger todo lo que sea la memoria la 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 habilidad visoespacial con la mano de cogerla de dejarla ir de acuerdo bueno lo que se nos vaya ocurriendo según el material que tengamos y según los objetivos que tengamos vale y pasamos un poco esta parte por aquí que lo hemos preparado vale el material que utilizamos para los usuarios con ciertas patologías patologías o síndromes son diferentes o sea el valor que se le da al material que se le pone al caballo es diferente que el valor que se le da con usuarios cognitivos vale esta es una montura especial de back riding vale el back riding es cuando se pone el usuario delante y el fisio o el terapeuta detrás porque se utiliza porque se hace esto porque hay muchos usuarios hoy no lo veremos pero hay muchos usuarios que no tienen estabilidad de tronco o que no pueden montar solo o bien porque no tienen estabilidad o bien porque tienen crisis epilépticas por lo tanto necesitamos un apoyo detrás que nos hace esta montura por un lado mejorar la calidad de movimiento del dorso del caballo el dorso del caballo está mucho más cómodo en una montura que es un poquito más gordita que solo con la mantilla vale por otro lado tenemos una agarradera por otro lado el el terapeuta se puede sentar debajo pero lo más guay de esta montura es que este cojín hace facilita la colocación de la cintura pélvica quien haya montado a caballo sabe que lo más importante para montar a caballo y tener un buen enderezamiento de la espalda es colocar bien la cintura pélvica si tu cintura pélvica si tu cintura está mal colocada tu cuerpo está mal colocado tu espalda está mal colocada tus hombros están mal colocados y tus piernas están mal colocadas por lo tanto nos facilita mucho el poder colocar correctamente esa cintura pélvica encima del caballo sobre todo es lo más guay de la montura todo está muy bien pero lo más guay es tener un asiento donde podamos modificar o modelar esa cintura pélvica y poderla colocar correctamente y aparte pues todos los cinchuelos que tenemos dependiendo del usuario que sea pues por ejemplo tenemos un cinchuelo de una asa para usuarios por ejemplo que como hemos hablado antes de la espasticidad donde no hay apertura del abductor hay muchos usuarios que no pueden abrir del todo las piernas ¿qué pasa? que si ponemos un cinchuelo de dos asas a ver si llego hacemos que esa pierna vaya más retrasada y por lo tanto no lo podemos montar de esta forma hacemos que las piernas vayan por encima no hacemos que la pierna tenga tanta apertura y por lo tanto el usuario esté más cómodo encima del caballo cinchuelos de dos asas pues mejoramos lo que es la estabilidad encima del caballo cinchuelos de una asa lo que hacemos es trabajar más la contra el movimiento concéntrico hacia el cuerpo vale o sea que cada material que utilizamos está muy estudiado para mejorar todo lo que es la sesión en sí vale genial pues nada vamos a ver más usuarios vale presentamos el siguiente usuario que vamos a ver hoy buenas pues ella es chel tiene 16 años y chel ya tiene varias patologías tiene bastantes cositas la patología principal sería una multidiscapacidad que lo que tiene es una delección intersticial del cromosoma Q13 vale que esto le afecta muchísimas partes de su organismo chel no ve no habla tiene una placa en la cadera tiene tornillos en la espalda tiene varias sí chel le dios hola a la águeda digale hola le vols dir hola muy bien hola que tal vamos a montar caball le vols dir que lo hacemos ahora montar caball así venga como fas tu montar caball así muy bien veos ahora niremos a pujar caball vale y con ella lo que trabajamos sobre todo aparte del propio beneficio que le produce el movimiento del caballo en su musculatura para reforzar todo lo que es la espalda trabajamos mucho la autonomía vale porque al no hablar y no poderse expresar de una forma pues normal con el resto de su entorno necesita pues otro tipo de manera de comunicarse porque tampoco no ve si tú le estás haciendo signos con las manos ella tampoco te lo ve entonces es muy difícil poder comunicarse con ella tanto como en las dos direcciones ella que se comunique y nosotros con ella entonces intentamos eso que gane en autonomía y en maneras diferentes de comunicarse genial pues vamos a verlo un poco siguiente usuaria que es Chey que también nos hemos presentado os acabamos de presentar y va a hacer la transferencia al caballo este ponichi también me tiene enamorada se encuentra buenísimo es que me parece tan espectacular este trabajo cuando me dijeron ven a grabar un día con discapacidad física dije es que salí de aquí la última vez como de menudo trabajazo que hacen como cambia la vida de estas personas el hecho de montar o sea es increíble pues chicos estoy aquí con la próxima bueno es la mami de Omaira que es la próxima usuaria que va a tener aquí a una sesión en la quino terapia entonces cuéntanos un poco su caso pues nada Omaira tiene nueve años tiene una distrofia muscular congénita por difícil de merosina y nada tiene una afectación motora que no puede caminar va en silla de ruedas y nada desde que hemos descubierto aquí la quino terapia es una pasada porque ella empezó que no podía sentarse que se caía y tal y aquí cuando empezamos pues en el caballo tampoco se aguantaba pues tenía que subir la fisio cogerla y tal y y desde entonces al cabo de pocas semanas ya se mantenía y tal empezamos desde los tres años y ahora tiene nueve o sea que y esto vamos es una pasada no lo dejaríamos nunca porque ha mejorado muchísimo el poseo del tronco se aguanta súper bien los movimientos perestálticos súper bien hemos tenido problemas de pequeñita así la verdad es que y aparte le encanta porque hacen juegos graban vídeos bailan entonces está eso salsa es decir o sea tiene una parte física que has visto mucha mejora pero emocionalmente también le funciona sí sí porque es una niña que es súper vergonzosa y que le cuesta pues hablar y tal porque tiene que tener mucha confianza pues aquí el trabajar con ella el ir saludando a todo el mundo y tal pues como que ha mejorado ha tenido o sea ha ganado como más seguridad en ella misma y va como encima del caballo mira mamá no puedo coger o sea que tiene más fuerza y va saludando a la gente que a ella eso pues le le da mucha vergüenza joli genial pues vamos a ver cómo trabajan un poco muy bien muy bien ahora me lo tienes que lanzar a mí venga venga a ver si lo puedo como que se coge oh no ven un 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 ¿Quieres ser youtuber? ¿Quieres ser youtuber? Pues nada, vas a hacer tus pinitos Iniciándote en el Youtube ¡Muy bien! Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se ganó ché! ¡Ven a irising a las pandas! ¡ difference es el ritmo de amor ¡Nos hemos traído más persona que salió ¡Cállate ese tiempo! ¡No la sueltes, eh, tú! ¡No la sueltes! ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Muy bien! Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. A mí la verdad que me llena el corazón cada vez que vengo, o sea, me encanta. Además creo que es algo que queda un poco apartado de lo que es la toma convencional, entonces es algo como muy bonito de ver y que es muy guay que conozcáis. Así que nada, agradecerle, Miel, a todo el centro. Y también gracias por visitarnos. Os dejaré abajo en la descripción donde tendréis toda la información, pues por si alguien realmente está interesado en este tipo de terapia, pues es algo muy útil y que ya habéis visto todos los usuarios lo que mejoran y como comentamos con los padres, pues todas las progresos que hacen viniendo aquí. Así que nada, no os olvidéis de darle like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!